Nuestro próximo invitado se trata de Tito López, el presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica y vicepresidente de Conindustria, y con él vamos a hablar sobre los medicamentos iraníes, qué está pasando con esta importación que se está haciendo y se distribuye a través de farmacias móviles o incluso algunos locales de farmacias pequeños. Ha habido quizás angustia, preocupación en redes sociales sobre la seguridad o efectos secundarios que podrían o no tener estos medicamentos, así que bienvenido, es un gusto tenerlo acá en el estudio. Bueno, primero que nada, bendiciones a todos tus radioescuchas, agradecido por la invitación al programa, yo creo que siempre es bueno aclarar todos estos puntos. Fíjate, cuando nosotros hablamos de industria farmacéutica iraní, nosotros lo hemos dicho en repetidas oportunidades, la industria farmacéutica iraní es una industria que posee alta calidad y estándares, pues al igual que otras industrias farmacéuticas a nivel mundial. Inclusive también pasa con el caso de India, que es un gran productor de medicamentos, encipientes y componentes activos. Cumple con todos sus estándares, el problema quizás radica es cómo han sido trasladados esos medicamentos al país, cómo han sido almacenados. Porque bueno, eso tiene unas especificaciones que tú tienes que cumplir, no pueden estar más de 27 grados, algunos tienen que estar refrigerados, etcétera, y es cómo manipulas este tipo de medicamentos, ya sean sólidos, semisólidos, líquidos o inclusive gaseosos en el caso de inhaladores. Ahí es donde está el punto. Bueno, y también el desconocimiento, es decir, no conocer el medicamento, no poder leer la información que está allí en el empaque, en la caja, supone también un reto adicional. ¿Cómo saber que lo que estás tomando es un antihipertensivo? ¿Y cómo poder identificar una de las cosas que a ustedes en la industria farmacéutica tanto les preocupa, que es el caso de los ilícitos farmacéuticos, estas falsificaciones o el mal cuidado que pueda haber de esa cadena de distribución de los medicamentos, cuando es una caja completamente desconocida para los venezolanos? Así es, así es, ¿no? Hacia ese punto iba, ¿no? Esto tiene que entrar definitivamente bajo el mismo idioma de dominio en Venezuela, que es el español, tiene que venir con su prospecto, esto tiene que entrar bajo registro farmacéutico o en su defecto, bajo un permiso que entrega contra la orilla, a raíz del desabastecimiento que hubo en medicamentos en Venezuela, que se tomó esta medida como tal, que en su momento fue positiva, porque sí ayudó a contrarrestar el 80, 85% que teníamos de desabastecimiento de medicamentos en el país, eso es plausible en todo sentido. Sin embargo, tú tienes que poner algunos puntos, sobre todo en el caso de fármaco vigilancia, como tú bien lo dices, son medicamentos que tienen que venir con todas sus especificaciones, son medicamentos que tienen que estar almacenados en lo que respecta en su zona climática como tal, los medicamentos se clasifican en zona climática 1, 2, 3 y 4, pues todos estos medicamentos, si tú tienes una zona climática 4, el deber ser es que todos los medicamentos que entren sean similares a esta zona climática, ¿no? Y hay un tema sobre esta importación, ¿qué se le exige a la industria nacional que no se le exige a estos medicamentos que vienen de Irán o de la India, o este lote de importación que se está haciendo cada vez más común en nuestro país? Exacto, mira, fíjate, por lo menos el caso de Sencamer, el caso de los CPE, estos medicamentos deben de tener su CPE, su Sencamer, porque a mí me lo obliga el Estado venezolano a yo cumplir con estos requisitos, yo pago todo lo que son mis deberes fiscales, ok, y para fiscales, entonces eso también es el deber ser, aquí tiene que haber igualdad de condiciones, evidentemente que cuando tú comparas quizás algún medicamento fabricado en el exterior con un medicamento fabricado en Venezuela, bueno, se presenta en algunas oportunidades que el nacional es mucho más costoso, ¿por qué? Bueno, porque yo pago una serie de impuestos, porque yo tengo que pagar Sencamer, porque yo tengo que también, aparte del registro, si yo importo un lote, yo tengo que entregar muestras de captación al Instituto Nacional de Higiene para que verifique la eficacia del producto, adicionalmente yo tengo plantas aquí en Venezuela con más de mil empleados que gozan de contrato colectivo, y cuando me comparas de repente con una empresa que tiene cuatro o cinco empleados y prácticamente es competencia en mi mismo portafolio, el costo operativo es mucho menor, pero yo genero más empleo y le genero más ingreso al país porque pago mucho más impuestos, entonces no hay igualdad de condiciones en ese caso, que es lo que siempre hemos pedido no solo en la industria farmacéutica, sino en general. ¿Y esta importación la está haciendo el gobierno o la hacen algunos privados? No, no, esto, bueno, mira, los gobiernos siempre han importado medicamentos para lo que viene siendo sus entes gubernamentales que hacen vida en el sector, sea salud, sea instituto, perdón, el Instituto de los Seguros Sociales, etc. No, en este caso hay muchos privados, pues que están haciendo vida en el sector farmacéutico, nosotros no tenemos nada en contra de que vengan a sumar y multiplicar más que en restar y dividir, pero tenemos como vuelvo y repito igualdad de condiciones, hay muchas áreas farmacéuticas donde tú puedes competir, por lo menos medicamentos que no se fabrican en el país, casos hormonales, casos de algunos medicamentos para mal llamadas enfermedades catastróficas, todo eso es plausible dentro de este punto de vista, lo que sí algunas veces hacemos las observaciones es que, por lo menos en la parte de medicamentos esenciales, cardiovasculares, productos para la diabetes, etc., aquí hay suficiente capacidad de producción, por empresas nacionales que te puedan arrojar entre 30 hasta más de 100 millones de unidades total año, en el caso de clases terapéuticas como analgésicos antiinflamatorios, clases terapéuticas por lo menos cardiovasculares, metabólicos, este tipo de productos. Ahora, habla de la capacidad que tiene la industria de producir muchos de estos medicamentos que se importan de otros países con unas condiciones preferenciales que obviamente hacen que sea mucho más económico el importado que el producido en el país, en nuestra industria nacional que, como usted decía, genera impuestos, genera empleo y es parte del aparato productivo. Ahora bien, ¿cómo van esas conversaciones? Porque esto todo surge para surtir esa necesidad de desabastecimiento que llegó a haber tan grande en el área de medicamentos en algún momento en nuestro país. Pero, ¿han cambiado esas condiciones? ¿Están ustedes en la capacidad de decirle al gobierno, estamos aquí para producir y sin necesidad de tener que importar? Fíjate, constantemente nosotros mantenemos comunicación con todos los entes que hacen vial del sector. No solamente salud, instituto de higiene, también comercio, ministerio de industria, etc. Siempre nosotros estamos llevando los números, inclusive hemos hecho proyecciones, aunque aquí es difícil proyectar en Venezuela, más sin embargo se han hecho proyecciones en todo lo que es el sector farmacéutico sobre la producción de medicamentos hacia el 2024, 2025. Nosotros, vuelvo y repito, estamos en capacidad de cubrir muchos de los productos esenciales sin necesidad de importar productos terminados en este caso. Vuelvo y repito, ese es un trabajo que hay que hacer minuciosamente porque yo responsablemente no te puedo decir ahorita exactamente, mira, nosotros tenemos suficiente capacidad para producir este producto y dejar de importarlo, porque ¿qué puede pasar ahí? Que también puedes volver a caer en un desabastecimiento. Entonces, ese trabajo se está haciendo y lo tenemos mapeado. ¿Cuáles son los productos que nosotros tenemos suficiente capacidad de producir que no necesitan importación? Siempre va a haber importación de medicamentos, como te comenté, aquí no hay plantas dihormonales, hay muchos medicamentos que todavía no han llegado a su estándar del 100% de abastecimiento. Bueno, yo creo que ningún mercado difícilmente a nivel mundial tiene el 100% de abastecimiento. Siempre van a haber algunas fallas puntuales. Sin embargo, ese trabajo se ha estado haciendo. Y lo más importante es que, bueno, el esfuerzo ha sido titánico, tanto las plantas farmacéuticas como las casas de representación, porque nosotros no tenemos ningún apalancamiento financiero. Nosotros tenemos que prepagar la materia prima. O sea, no hay crédito. No hay ningún tipo de crédito. Bueno, los créditos son, evidentemente, que ha ido creciendo paulatinamente, 500 millones, 600 millones de dólares, ya por 750, 800 millones de dólares por el Banco de Venezuela, etcétera. Eso es plausible, pero nuestros proveedores afuera nos piden prepagar la materia prima, inclusive tú pagas y recibes en algunas oportunidades después de 90 o 120 días. Entonces, tú tienes que estar constantemente planificando la producción en materia de no caer en desabastecimiento ni en falla. Entonces, nosotros tratamos de tener entre 3 a 4 meses de inventario en nuestros almacenes. ¿Cuál es el balance que hace de la industria farmacéutica hoy, después de haber superado esos momentos tan duros en el área de medicamentos y para toda la industria hace unos años? Mira, fíjate, nosotros hace 4 o 5 años, no es ningún secreto que aquí existió hasta creo que un 85% desabastecimiento. También dependiendo el medicamento que consumía el paciente. Si a lo mejor el paciente consumía los sartán potásicos y no había los sartán potásicos, tenía el 100% desabastecimiento, ¿no? Pero hoy día estamos por encima de un 90, 96%. Hay moléculas que ya tú puedes inclusive conseguir hasta 17 presentaciones o 17 genéricos incluyendo los equivalentes de marca, ¿ok? Ya tienes mucho más, tienes mucho más marcas en el mercado. Pues vuelvo y repito, o tienes la oportunidad de que o compras el de marca comercial de tu preferencia o si de repente puedes comprar también el genérico. Pues tienes esas opciones que no tenías hace 4 o 5 años. Pues tienes mucho más variedad, tienes mucho más abastecimiento. Yo creo que el trabajo titánico que han hecho también responsablemente las droguerías en la distribución en todo el territorio con todas las vicisitudes que se han vivido entre gasolina, cuando no era la gasolina fallaba el diésel y cuando fallaba el diésel fallaba la gasolina. Muchas droguerías se han equipado con ambos hidrocarburos, con la parte automotor de manera de mantener el abastecimiento. Las droguerías con su robótica te pueden entregar hasta menos de 24 horas dependiendo la región del país. Las farmacias han hecho un esfuerzo titánico. Tanto las farmacias, digamos, de cadena como las farmacias independientes han hecho un gran esfuerzo. Que son muy importantes, entiendo, en el interior del país. Claro, totalmente, porque hay pueblos lejanos, remotos, donde no vas a conseguir de repente una farmacia de cadena o de las grandes cadenas de Venezuela, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un trabajo mancomunado. También hay que felicitar al trabajo que ha hecho el motor farmacéutico. También el apoyo que hemos tenido en el Estado sería antiético. Yo decirte que nosotros nos hemos dejado de reunir o hemos tenido quizás un espaldarazo sobre este tipo de reuniones. No, todo lo contrario. Siempre estamos reuniéndonos prácticamente semanal entre una a dos veces. Entonces, vuelvo y repito, el trabajo que se hizo con el motor farmacéutico, con el plan de vacunación de COVID, fue un plan exitoso donde se llegó a vacunar más de 30 mil empleados en la industria en un tiempo récord de la industria farmacéutica. Entonces, yo creo que el esfuerzo se ha hecho. Evidentemente que queda todavía mucho camino que recorrer. Yo decirte que estamos en un 100% o cercano al 100% de un abastecimiento, no, todavía queda mucho camino, todavía quedan moléculas de última generación que han que importar al país. Yo siempre lo he dicho, va a haber regreso de transnacionales. Sí, va a haber regreso en este último semestre de transnacionales que van a ser representadas por empresas farmacéuticas con planta en el país y algunas casas de representación que ya las están representando. Entonces, eso es sumar y multiplicar más que restar y dividir. Señor López, en apenas tres segundos, ¿alguna recomendación final sobre los medicamentos ireníes para quien tenga la necesidad de tomarlo y ese es el que tenga a disposición? Sí, bueno, mira, yo creo que eso va a depender también del poder adquisitivo que tenga el paciente. Ya tiene sus variantes en el mercado farmacéutico. La recomendación de CIFAR, inclusive, y de muchos sectores que hacen vida en la industria es, recomendamos, la compra de medicamentos en su farmacia de preferencia, debidamente instalada, que cuente con el personal que tú le puedas hacer alguna observación en el momento y esta te pueda responder, ¿no? Esa es la recomendación nuestra desde la Cámara de la Industria Farmacéutica. Muchísimas gracias a Tito López, el presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica y también vicepresidente de Conindustria. 7.47 minutos de la mañana, escuchamos música, ya venimos.